con todo lo que se necesita para el oficio, que de golpe no enganchan una seguidilla como para poder establecerse, para poder más o menos manejar las cosas. Muchas veces tenés que hacer lo que te pinta porque tenés que comer, o tenés una familia, o tenés que bancar. Entonces no te da para decir, no, esto no lo voy a hacer porque me parece que esto no me va a dar prestigio. No, rompés la puerta, dejás un dibujito así en el cristal y agradecés que te llamen para laburar. Esa es la verdad del actor. Y de la actriz es distinto. Claro, la actriz tiene otra cosa, tiene tetas, es fundamental. Si el actor tuviera tetas sería otra cosa. Claro, lo cual sería un problema para la actriz incluso. Claro, sería para la actriz. ¿Y cuándo empezás más o menos a elegir? Decir, ah, mira, me puedo parar un ratito. Cuando yo... ¿Después de Nueve Reinas? No, no, antes. ¿Antes de Nueve Reinas? Sí, sí. ¿Película previa a Nueve Reinas? Eh, previa a Nueve Reinas fue El Faro con Miñona. Ah, ahí ya tenías chapacidad. El mismo amor, la misma lluvia. Es ahí, son de la misma... El mismo amor, la misma lluvia. El mismo barrio. Cóndor de Plata, mejor actor, Dalín. Sí. ¿Merecido? No lo sé, nunca se sabe eso. Siempre es injusto. Los premios siempre son injustos. Porque hay uno que te gusta y tenés que dejar a cuatro que también te gustaron y los tenés que dejar afuera, qué sé yo. A mí me pareció, para mí fue un gran estímulo. Y además ese fue el primero de tres seguidos. Es como que ahí después vinieron un montón de premios. Antes nada. De esos de Cóndor de Plata fueron como tres o cuatro seguidos, sí. Wow. ¿Los tenés? Sí, claro. Lo tengo. Y lo tenés en una vitrina. No, es un problema. O sea, fue un lugar donde vieron los hijos todo el tiempo diciendo me da la vara donde acaban de poner. Dios mío, claro. Un día mío, ¿me da dónde puso este hijo de puta la vara? No, un día fue... Un día se produjo una situación graciosa en casa que... ¿Viste esa cosa de los pósters de las películas? Que yo por lo menos siempre fui un tarado que me gustaron los pósters de las películas de otros. Claro. Entonces cuando empezaron a aparecer, digamos, muchos pósters de películas, afiches y demás, a alguien se le ocurrió en casa, medio como ponerse un marquito, que yo... Y como tenemos un galpón grande, los empezamos a colgar el galpón y de un día nos miramos y dijimos esto es un mausoleo, salgamos de acá. Y creo que, no sé si fue mi hijo o mi hija que me dijeron, papá, es un papelón, un par de amigos. ¿Aquí estás vos por todos lados? Acá es un... Es una película. No es vanidad, es un recuerdo. No, pero ¿dónde nos ponemos? El problema era ¿dónde nos metemos? Si nos metimos todo eso, ahora están todos apilados en un fondo. Claro, pero hay un momento donde hay que ponerlos todos de frente. En un momento querés ver. Era gracioso y divertido un rato. Lo que pasa es que después si se queda a vivir eso ahí, ya parece que te estuvieras haciendo un mausoleo vos mismo. O un altar. Y no era la idea. Y cuando te contaron que era conocido en España, seré loco, ¿no? Porque hay un momento en donde uno, o sea, todo el mundo vende a vos y a Darín y todo lo que puede representar. Pero el que vos sos realmente, lo sabés vos, cuatro más, con suerte. Y ni siquiera a veces, a veces ni siquiera. Serás loco de golpe decir, ah, en España, me llevan de España, me voy a otro país. Pero vos sabés que fue más raro todavía. No, mío, no, sencillo. No puede ser. No, no, no. ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que yo lo comprobé ahí. Es decir, a mí me decían, que yo, no, parece que las películas, no sé qué, la gente lo valora mucho, y patatín, y patatán, qué sé yo. Yo tuve mucha suerte, como siempre. Suerte. Sí, sí, tuve mucha suerte porque a mí, en España, por ejemplo, presentaron, por caprichos de distribución, presentaron Nueve Reinas, El Hijo de la Novia y no sé qué otras dos, al toque, todas en el mismo año. Entonces la gente decía... Este tipo buenísimo. Boludo, las películas, las películas que hace este tipo. Claro, es un fenómeno, como no conocían nada del pasado, dijeron, ¿a dónde estábamos mirando? Entonces tuve esa suerte, y eso sí es una suerte, por eso no lo digitás ni vos, ni aunque lo quieras planear, no te sale así, es así, se dio. ¿Y cuando ves que tu hijo elige la misma carrera? Y eso es, qué sé yo, no sé, le pasó a mi viejo. Claro, pero tu papá nunca te lo contó. No, yo con mi hijo, no, yo hablaba mucho con él, pero no hablábamos del oficio. No, 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 del oficio. Él no... Pero tu hijo ha trabajado, no, no es una ingeniería, sabe, fue parte de producciones de películas, se hizo muy de junior. Sí, 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 la situación es diferente porque también los tiempos cambiaron, la relación que yo tengo con mi hijo tiene aspectos en común con la que yo tenía con mi viejo, pero no es exactamente lo mismo. Mi viejo tenía una forma de encarar distinta. Claro, sí, ahí el amor es más amistoso hoy en día, ¿no? Sí, hoy es más amistoso. Y ser un amigo es más amistoso. Hay menos distancias, tenemos más cosas en común, nos peleamos más también porque con mi viejo yo no me peleaba, no me atrevía a discutir, era la voz de la montaña. Porque viste que ellos tuvieron algo muy bueno y los colegios de nuestros padres tuvieron algo muy bueno. Nunca le dijeron, no, pegarle a un pibe está mal. Claro, viste que ahora le levantás la mano y te quedás con una angustia dos meses, vas a terapia, te agarrás la mano, le levanté la mano, no puedo creer. Te has traumatizado. Claro, es como fumar adentro del auto, viste, que te dice, che, boludo, tenés al pibe atrás, que estás loco. Sí, sí, estaba tomando la mano. Claro, tu viejo antes te pegaba un sopapo y tú decías, está bien, se lo mereces. Y aprendías rápido aparte, con un sopapo a tiempo aprendías rápido. Claro, y decía, bueno, indudablemente al tipo esto no le gusta. Mi viejo una sola vez me pegó, me metió una mano. ¿Mano abierta? No, me metí una mano en el pecho y salí volando de la cocina porque yo le había dicho una barbaridad. Te paraste en dos patas. Claro, me paré de manos y se ve que no decodificó bien y ¡pum! A lo mejor sí decodificó bien. Me puso y salí de la cocina volando, salí de la cocina y nunca más hizo falta que me dijera. Merecido sopapo, claro. ¿Edad? Yo tendría 13 o 14. ¿Y tu vieja te fajaba? No, 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 no. Mi vieja sí, me amenazaba con una percha. ¿Eso es un papito, un golpe, un revolver zapato? No, mi vieja me amenazaba con una percha, me acuerdo, y yo me paraba, como que me la iba a tirar y yo me paraba enfrente de lo que era para ella su máximo éxito y logro, que era un televisor que se había comprado que se llamaba Hallicrafters. No me olvido jamás. Como dijiste, tenías de rehén al televisor. Claro, y yo me paraba cerca del televisor y entonces me decía, ¡Correte de ahí, salí de ahí, me voy a caer loca! Yo me quedaba frente al televisor y ya más o menos me aseguro. Llegás a España. Te reconocen, todo bien. Llegás a España hablando perfectamente. Claro, llegás a España. No, no, lo que pasó fue que fui a hacer la promoción de una película. ¿Cuál? Creo que era Kamchatka, creo. ¿Con Cecilia Arrón? Con Cecilia. ¿Eran los que escapaban con el pibito? Sí, no, los que escapaban no, los que dejaban a los chicos, se iban. ¿Escapaban de los pibitos? Sí, huían de los chicos. Era una versión, digamos, otro enfoque, pero similar a lo de Infancia Clandestina, desde otro ángulo, digamos. ¿Es una copia? ¿Estás diciendo eso? No, 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 no. Disculpa, necesito algo que estétule en internet. ¿Te robaron? Algo que sea un petardo. Claro, claro. ¿Te robaron? Este, y lo que me pasó fue muy loco, porque yo había, conocí a España, pero había ido dos veces, ¿no? Claro, a comer. Y por la calle me daba cuenta que la gente me abrazaba, me avisaba, me trataba como si fuera el primo. Y dije, qué raro. Y nada, ahí me di cuenta de que realmente lo que había pasado era eso, y empecé a fogonear la idea de ir a hacer teatro. Cosa que fue considerada como una locura por todos mis compañeros. Lo cual a mí yo también pensaría lo mismo. Claro, pero no, no fue una locura. ¿Sos un actor de teatro? ¿Te gusta el teatro? ¿O hay una postura en donde se dice, no, soy actor de teatro? Me gusta el teatro, a mí realmente el teatro me llena, es lo que me hace feliz. Es lo que más me gusta. ¿Y es lo que menos es? No, no, no es lo que menos hago, no, al contrario, hice muchísimo teatro. Yo entré acá y ya lo sabés. No, no, sí, ya pensé, pero viste el escenario. Me tuviste que pegar tres cachetazos para que me aleje del escenario, porque no sé, qué sé yo. Yo iba con mis viejos al teatro de chiquito y vivía entre cajas y me crié ahí. Es un ámbito que me resulta muy familiar. ¿Pero qué te gusta el teatro? A mí me es muy difícil porque yo entiendo en un concierto de rock, y de hecho hoy en día vamos a hacer...